...para que te ayuden en este camino. Pídele siempre a la Santísima Virgen María, interceda por todo, interceda por toda su familia. Que nos pide, que nos bendiga, que nos protege, que nos asista, especialmente en este tiempo de tal incertidumbre que Jesús en medio de esta pandemia. Pero que ella sea modelo, de mujer, de cristiana, de hija de Dios, ¿no? Siempre le pide su protección para ti y para tu familia. Vea que he dicho, el poder colocado por los padres y los padres de la iglesia en esta celebración. Dice, gracias a Dios, por eso, cuánta gente no tiene esa locura. Las personas, te acercaron a acá, a darte el mejor regalo que te pudieran haber jugado. Dice, hija de Dios, la fe por la cual vas a realizar la vida eterna. ¿Qué mejor regalo que es? Agradece de siempre, de su preso, te agradece de siempre a ellos. Ellos tendrían que acercar, ellos hicieron una profesión de fe por ti. Ahora, tú estás consciente, ya sabes de qué es lo que estás haciendo, de qué se trata, las cosas que haces. Ahora, tú, inconscientemente, en tus propios labios, vas a profesar esta misma fe que ellos profesaron por ti hace muchos años. Y la respuesta es, sí, 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 no. Espero que no sea. Renuncias a la libertad de las hijas de Dios. Renuncias a las sanciones del mal, para que el pecado te esclavice. Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado. Crece en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Crece en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado y resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre. Crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la restauración de los muertos, y en la vida futura. Ahora, repite, después de todo, esta es bastante, esta es la fe de la Iglesia Católica, que nos alegramos de profesar. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, Amén. Ahora vas a ser tú misma, en tus propios datos, en el crecimiento, a Dios y a la Iglesia Católica. Amén. 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 Amén.